Queridos vecinos de General Levalle, hago este comunicado para brindarles novedades sobre el COVID-19 en nuestro pueblo. Desde que comenzó la pandemia hemos realizado 19 testeos en nuestro pueblo, de los cuales todos han dado negativos y al día de hoy solo tenemos un resultado pendiente. Estos hisopados que se han hecho, 9 corresponden a nuestro hospital, digamos, a diferentes situaciones que se han venido dando y 10 hisopados se han hecho de control dentro de nuestro hogar de ancianos, al personal, como así también se van a hacer en nuestro hospital. Estos son controles que se deciden hacer por parte nuestra conjuntamente con el Ministerio de Salud de la provincia y, bueno, por decisiones acordadas entre nación, provincia y municipios para control. Todos han resultado negativos, tenemos uno solo pendiente, como les dije, pero quiero destacar que dentro de los hisopados que se han hecho, se han hecho dos hisopados en esta semana que han resultado negativos, por suerte, pero que atienden a una reunión indebida que hubo en nuestro pueblo. ¿Por qué es indebida? Porque son reuniones que no están permitidas. Reuniones familiares, sociales, todo esto no está permitido hoy. Y nos ha llevado a una situación de riesgo porque tuvimos que aislar a 13 familias completas. ¿Por qué? Porque al haber tenido un contacto estrecho con alguien que estaba posiblemente contagiado con COVID de la localidad de Vicuña y Maquina, nos ha llevado a tener la sospecha de que podían estar contagiadas esta cantidad de gente. ¿A dónde quiero llegar con esto? Que por suerte han dado negativos. Pero ya estamos hablando de suerte porque en realidad estamos incumpliendo las normativas. Es fundamental que entendamos que no se tiene que hacer ningún tipo de reunión, asado, cumpleaños, nada. No hay ningún motivo para arriesgarlo nosotros, a nuestra familia y a todo el pueblo en una reunión social. De ningún tipo. Yo les pido, por favor, que retomemos todas las medidas de cuidado. Que usemos el alcohol y gel, el distanciamiento, el barbijo o tapabocas. Que cuando vamos a un comercio no seamos más de dos. Yo sé que están cansados, todos estamos cansados hace mucho tiempo desde que arrancó esta pandemia. Pero no nos queda otra mejor que cuidarnos. Y no lo estamos haciendo. En la semana hubo un asado en un barrio del pueblo donde tuvo que dos veces la policía pedirles que terminen con esa reunión. Realmente tengo que pedirles encarecidamente que cumplamos con la normativa, que nos cuidemos. No pasa por cobrar una multa o por poner una sanción. Pasa porque están arriesgando a su familia y a todos nosotros. Y el resultado puede ser terrible. Si yo les digo que estemos aislados a 13 familias completas y ahora resulta que es negativo. Pero si hubiera dado positivo estaríamos ante un problema gigantesco. Una vez más les pido a todos que retomemos los cuidados. Que hagamos un esfuerzo. La municipalidad y la policía hacemos controles. Tratamos de hacer el control de la ruta. Pero la verdad es que si no tenemos responsabilidad social y si no nos cuidamos nosotros. Seguimos tomando mate con el vecino, haciendo el asado, festejando el cumpleaños. La cosa no va a salir bien. Yo les pido por favor que realmente pensemos nuestras acciones y que nos cuidemos. Que retomemos todos los cuidados posibles. Un saludo para todos ustedes.